Distribuidor exclusivo de maquinaria John Deere presenta Guatemala Guatemala en México y Argentina manifiestan contra la corrupción gubernamental en el preludio de la gran concentración convocada para mañana frente a Palacio Nueva solicitud de antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Maldetti presenta el partido WINAC de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Amiga Barrera correrá por la alcaldía de Misco por la UNE tras la renuncia de Neto Brand El Tribunal Supremo Electoral afina detalles para el acto de convocatoria a elecciones generales 2015 que tendrá lugar el próximo sábado Al menos 21 detenidos dejan 69 allanamientos efectuados en Chiquimula y la capital por el caso de defraudación millonaria cometida en el 2008 en el Congreso En ataque armado en la zona 12 asesinan al director del centro correccional para menores Gaviotas Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión Con María Luisa Gómez y Emilio Gracias Coguma, distribuidor exclusivo de maquinaria Yondir, presentó Buenas noches, gracias por dejarnos entrar a sus hogares a donde quiera que usted se encuentre esta noche de viernes donde vamos a informarte Emilio Buenas noches María Luisa Y si, le visitamos con la información así que vamos a ver Inde, energía para todos, presenta El movimiento cívico nacional mostró su postura ante la corrupción e hizo el llamado a la población para que participe en la manifestación pacífica que se llevará a cabo este sábado Por lo que ellos creen que la participación de la población es un elemento esencial dentro de una república Asimismo, Rodrigo Arenas exhortó a la ciudadanía que no se deje engañar por rumores de mensajes negativos que cuyos objetivos es de crear miedo en la población para disuadir la marcha pacífica que se llevará a cabo el día de mañana Sabemos que esto es un rumor, es realmente gente manipulando, verá lo que está sucediendo y el objetivo de esto es prácticamente crear zozobra y crear miedo en la población para disuadir la marcha de mañana Nuestra recomendación a la población es que ignoren ese mensaje la información que tenemos es que no es cierto y que no va a suceder nada el día lunes Se le incitó a la ciudadanía a que se debe de emprender para erradicar la corrupción en Guatemala Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Roni Herrera Al respecto el gobierno se prepara para la manifestación convocada desde la sociedad civil y rechaza que sea uno de los propulsores de una campaña para minimizar la actividad a través de un anuncio de golpe de estado Están en derecho para expresar su libertad de expresión, indicó el vocero presidencial Dentro de esto vivimos en democracia, tenemos un derecho que es el de la manifestación, el de petición, es un derecho constitucional y vivimos en democracia Ante el anuncio se preparan para resguardar la casa presidencial y el Palacio Nacional de la Cultura para evitar desmanes, agregó Ortega Porque es una instalación histórica y siempre hemos pedido prudencia con respecto a nuestras construcciones históricas y por eso se resguardan Se desvinculan con la campaña Revolución Ya, que circula en las redes sociales que para algunos es para desestabilizar la marcha de mañana No, 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 totalmente desvinculados con eso Aunque aseguró que surgió en el exterior, no precisó el lugar Desde hace varios días está circulando esto, inicialmente es un email que nace en el extranjero Una de las protestas, inicialmente habían dicho que era de México, luego que es de Venezuela No corresponde a Guatemala esta situación Recuerda que es parte de la democracia, pero llama a evitar la violencia Estamos en democracia, usted puede expresar su opinión, ya sea a través de los medios de comunicación o con un comunicado Creo yo que no es el mejor momento para hacer un tipo de esta situación ¿Por qué considera no es el mejor momento? Porque ya estamos a unos días de iniciar la campaña electoral Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Noé Medina Estudiantes de diversas facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala esperan masiva participación en la marcha pacífica que saldrá mañana desde el campus central para sumarse al plantón contra el gobierno en la plaza central Con la consigna USAC es el pueblo, alumnos del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala hicieron el llamado a los diversos estudiantes de las universidades privadas del país para que pueda unirse a la marcha pacífica que saldrá del campus central a las 12 horas el día de mañana para exigirle al binomio presidencial su renuncia y que puedan ser investigados ya que los argumentos presentados por ambos no son convincentes Los argumentos presentados por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti no convencen al pueblo guatemalteco que ve como estos funcionarios públicos se cubren con el manto de la impunidad y con el descaro y desfachatez pretenden engañar al pueblo de Guatemala Los representantes de las 20 unidades académicas solicitaron a la Comisión Internacional contra la Impunidad seguir investigando el caso para poder descubrir realmente quienes fueron los autores intelectuales en la participación de la estructura de defraudación aduanera Los organizadores están invitando a todo aquel estudiante que quiera participar pueda llevar la capucha a medio cuello y la identificación de su carnet puesto que tienen como prioridad el apoyo a la sociedad civil sin necesidad de llegar a ningún tipo de agresión de la misma manera indican que esta marcha que ellos realizarán será pacífica ya que quieren demostrar que se puede manifestar en Guatemala sin necesidad de llegar a los golpes Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos Y por su parte los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, Alejandro Maldonado, Héctor Pérez, Roberto Molina y Juan Carlos Medina otorgaron un amparo provisional que establece que el presidente, el ministro de Gobernación y el director de la PNC deberán permitir el ejercicio del derecho de manifestación de cualquier grupo ciudadano deberán preservar estrictamente el orden público para prevenir y evitar actos de provocación o de violencia y para el cumplimiento de lo ordenado deberán requerir la colaboración del procurador de los derechos humanos con fines de verificación y mediación en caso de ser necesario El amparo presentado por varios ciudadanos en relación a la manifestación convocada para este sábado en la Plaza de la Constitución, también ordena a la fuerza pública observar los deberes que le atañen en relación al mantenimiento del orden público y de la seguridad ciudadana Y eso es lo que dicen las redes sociales esta noche Buenas noches a usted que está en casa, es un gusto poder estar aquí para poder compartirles lo más importante de las redes sociales Esta vez los comentarios fueron sobre la publicación CC otorga amparo a ciudadanos que manifestarán este sábado Veamos las respuestas que algunos guatemaltecos dieron sobre este tema Jorge Sánchez, es algo que está en la Constitución por derecho El amparo es un extra que le da fuerza a nuestros derechos como ciudadanos Donald Ortiz expresó, es correcto, deben apoyar al manifestante para que todo vaya bien Juntos podemos lograr un cambio Bayron Iván Flores, ese es el camino, respetar los procedimientos y la ley Leo Morales, solo falta que no haya transporte, no importa, caminando llego Carolina Batres expresó, vía libre para manifestación mañana, así que adelante Marcos Escobar, ya no hay excusas para ir y un hashtag que dice renuncia ya Si usted también quiere opinar sobre los temas más importantes a nivel nacional Puede hacerlo en nuestra página de Facebook donde nos encuentra como Guatevisión Y en Twitter como Guatevisión y aún bajo TV Y por supuesto toda la información actualizada en www.guatevisión.com Nos vemos en una próxima oportunidad, que tenga una feliz noche Indy, energía para todos, presentó Hacemos una pausa comercial pero cuando regresemos Guatemaltecos protestan contra el gobierno en México y Argentina Con esto regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!